¿A ti se te va la olla? A ver, ¿cómo es posible que faltes al respeto a la etnia de un hombre que ha influido en casi todas las facetas de la música, por no mencionar vuestra imitación barata de nuestro rollo, nuestro estilo y nuestro ritmo? Enriquecemos vuestra existencia y a la vez contribuimos al Producto Nacional Bruto a través de nuestros grandes éxitos. Y la vanidad reconforta mi alma cuando me topo con ignorantes, cobardes y amargados fanáticos que no tienen talento ni agallas. Personas como tú que profanan todo lo que no entienden cuando la verdad es que deberías darme las gracias y seguir tu camino. Pero al parecer eres incapaz de hacer eso. Just around the night, like the 4th of July Cause baby you're a firework Come on show a firework Make em go, oh, oh, oh As you shoot across the gate Baby you're a firework Come on let your colors Make em go, oh, oh, oh You're gonna leave the money down Boom, boom, boom Even brighter than the moon, moon, moon It's always been inside of you, you, you And now it's time to let it through Cause baby you're a firework My face up and on the street My face up and on the street My face up and on the street Never stop and moving Only on my city rain 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!